Esta noche sonará en la playa la canción número 10 Nos mojarán las olas, pasará el amanecer Después de un mal ataque, de haberlo pasado mal De vernos a escondidas, desearnos cada vez más Llegó el tiempo de cuidarnos, la 201 y aquel hotel Sentía más que magia, testigo un vino francés Ya estamos levando anclas, tierra a la vista Te tengo preparado, un camino de alegrías Camisas al sol, pasó la tormenta Ya seca la ropa en la grillera, a la luz de las suelas Mi cabo de amarre, sonó cable a tierra Te espero en la azotea, un lirio blanco Sube cuando tú quieras Llega diciembre y con viento a favor Ahora todo es aire, yo sin ser la perfección Escrita nuestra historia, y nosotros sin saberlo Queda altura por subir, pero eso es lo de menos Si miramos atrás, teníamos miedo Tanto, tanto miedo, y mereció la pena Y si saltaremos charcos, podremos con todo Codo, codo con codo, mano a mano La noche, seca la ropa en la grillera, a la luz de las velas Mi cabo de amarre, sonó cable a tierra Te espero en la azotea, un lirio blanco Sube cuando tú quieras Te espero en la azotea, un lirio blanco Te espero en la azotea, un lirio blanco